Soy Dimas Romeo, padre de una hermosa familia. La hija, el que más necesita de mi apoyo, y Guillermo. Julieta es el verdadero amor de mi hijo. Y vuelva a hacer lucha por ella, siempre me dirá. ¡Quiereme tonto! ¡Gran freno! Lunes 19 de abril, 7.30 de la noche, a Z3.